En este cuarto de una casa en Ciudad Sandino salió la inspiración de seis jóvenes para componerles una canción al noticiero más rápido y veloz de la televisión nacional 2222. Tres de los jóvenes laboran como colectores de impuestos en la alcaldía de este municipio y la mayoría de sus canciones tienen un contenido social al mejor estilo del rap. 2222 es un noticiero eficiente, ya como dicen rápido y veloz, que está en todos lados, cubre la noticia al 100%. Nosotros tenemos música, bastante de música social y ahí nos vamos acoplando con todos los muchachos y espero que nos ayuden ustedes para hacer videoclips y ganar todo sea proyectado también por la cultura. Espero que ustedes también salgan un videoclip con nosotros. ¿Algo va a estar en el videoclip desde algún barrio de la capital? ¿Les gusta la idea? No, perfecto, ¿verdad? ¡Súper! 2222, original. Informando para 2222. Informando desde el lugar de los hechos, hoy, 23 de febrero, exactamente a las 3 de la madrugada, se registró un pleito de pandillas en el barrio Jorge Dimitrov, dejando como resultados tres muertos y cuatro heridos. Informó Doricel Blanco para 2222. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. Estas calles se volvieron tan violentas, mete con cuidado, mete en alerta, te sientes oprimido y quiere alzar la voz. Cuando tú la ves llegar, ella empieza a entrevistar, persiguiendo siempre toda controversia. La línea más caliente, rankeada con la audiencia, sirviéndole al barrio, sirviéndole a la gente. Solo Canal 2 con las noticias más calientes, esta vez con rap en buena hora para pregonar. 1-800-2222, con licencia para informar. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. Buscan la noticia rápidamente, mantienen informado a televidentes. En las noticias son eficientes, así lo digo, también la gente habla en cultura, que es diferente. En las encuestas son los primeros de lo que pasa en casos recientes. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. Ponte al día con 2222, noticias rápido y veloz. De frontera a frontera, de región a región, sintonice el 2, tu mejor televisión. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. Lleva noticia a toda la gente, toda la audiencia está pendiente. Trae noticias que están calientes, Ocaro Ortiz la presenta siempre. La noticia para la gente, conviviendo a todo evidente. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 2222, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. 22, 22, que te traen las primicias, ahora en Canal 2, son las mejores noticias, desde el niño hasta el más viejo, a todos les simpatiza, puedes ver en los negocios, la TV, en la repisa, y de todo el peligro al ciudadano avisa, de las cosas que acontecen a veces no es lo que parecen, algunos se estremecen y otros hasta se enfurecen, 22, 22, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz, 22, 22, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz. Así a dos meses y estos muchachos por supuesto van a seguir adelante y nosotros les vamos a prometer el videoclip de 22, 22 edición musical. Soy Lucía Pineda Guau en 22, 22, rápido y veloz por el 2. 22, 22, 22, 22, el noticiero de la gente lo prefiere por ser rápido y veloz por ser rápido.